La historia de Roma se extiende durante cientos y cientos de años. Estamos hablando de uno de los imperios más influyentes, no solo imperios, naciones o cosmovisiones. Hoy vamos a tratar un aspecto, un periodo concreto de los tres. La caída de la república o el nacimiento del imperio y toda su evolución hasta que Roma es tomada. Con nosotros tenemos hoy a Carlos de Miguel, historiador, profesor y, en mi opinión, el responsable de uno de los mejores podcasts que hay en España de historia, el responsable del ocaso de Roma. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Jordi. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme y encantado de estar en tu programa. ¿Qué factores dirías tú, económicos, por empezar por el principio, económicos, políticos, bélicos, son los más importantes en la caída de la república y en el nacimiento del imperio? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Bueno, en general, bueno, hay muchos factores, digamos que las causas de la desaparición, de la caída de la república, son muchos, ¿no? Están interrelacionados entre sí, pero bueno, digamos que todos se derivan de la gran expansión geográfica y política más allá de sus fronteras de la ciudad de Roma. Es decir, Roma es una ciudad-estado en mitad del Lazio, en mitad de Italia y en poco tiempo pues domina un imperio que se expande por tres continentes. Entonces, claro, hay que asimilar esto. Claro, el crecimiento es tan rápido que se producen una serie de problemas, de desajustes que podemos resumir un poquillo, pero principalmente estos problemas, estos factores realmente, que eso es lo que me preguntas, pues tiene que ver primeramente con la llegada de riqueza a Roma, esta riqueza que viene de las colonias, que viene de las provincias y, claro, esto lo trastoca todo por un lado y luego, quizá derivado de este primer punto, es la crisis de la pequeña y la mediana propiedad agrícola en Roma, ¿no? Tenemos que decir que son momentos de expansión territorial, esta república, expansión territorial manu militari, por supuesto, que tras el final de la Segunda Guerra Púnica, que termina en el año 202, como sabemos, hay unos tratados de paz en el 201 a.C., pues Roma se empieza a expandir, ¿no? Se expande, pues, por Hispania, se expande por Macedonia, por Sicilia, pronto caerá ya Egipto, la Galia, Asia, resto de Hispania. Entonces, claro, esta expansión tan grande tiene unas consecuencias. Primeramente, se abren nuevos mercados, digamos que se produce una llegada de productos abundantes y baratos, ¿no? Por ejemplo, grano, vino, aceite, metales, no solo oro y plata, por supuesto, sino también estaño, cobre, hierro. Esto trastoca esta economía, digámoslo así, de la ciudad de Roma, ¿no? Luego, claro, también esto hace que surja una nueva clase de ricos, vamos a poner, de personas, no sé si llamarla una pequeña burguesía, pero sí que hay gente que se empieza a enriquecer tanto lícitamente como ilícitamente, mediante corruptelas, el saqueo propio de las provincias, eso lo sabemos en Hispania, por ejemplo, etc., ¿no? Y, claro, toda esta llegada de riqueza también, de alguna forma, trastoca los valores tradicionales de la república, ¿no? Que, de alguna forma, estaban basados en una cierta responsabilidad social, vamos a llamarla así, de los ricos, ¿no?, de los oligarcas, ¿no? Y, claro, pues llegan influencias también extranjeras, sobre todo helenísticas, ¿no? Hay nuevas escuelas de pensamiento, como es el caso del estoicismo, etc., que abogan, en principio el estoicismo aboga por la austeridad, por el autocontrol, pero también, de alguna forma, justifica o legitima esta desigualdad que empieza a surgir social, ya que, como sabemos, el estoicismo muchas veces ensalza, pues, cierta superioridad moral, ¿no?, del que disfruta de ciertas ventajas materiales también, ¿no? Entonces, ellos lo aprovechan con este nuevo pensamiento que surge, ¿no? Y también, claro, Roma, al expandirse más allá de sus fronteras en tan poco tiempo, pues, digamos que se ve en la necesidad de crear un nuevo marco legislativo y de afrontar una serie de cambios legislativos y jurídicos, ya que las leyes que tenía Roma están hechas para una ciudad-estado. Digamos que, jurídicamente, no está preparada para afrontar su nuevo estatus de gran potencia que controlaba territorios, pues, en tres continentes, donde se hablaban muchas lenguas, donde se adoraban muchos dioses, donde había muchas leyes, muchos estatus legales distintos. Entonces, claro, Roma, por un lado, esta conquista de las provincias trastoca todo, ¿no? Y una de las cosas que más trastoca, que es el segundo punto que quiero abordar, es la crisis de la pequeña y la mediana propiedad, ¿no? Entonces, Roma tenemos que pensar que, en este momento, en la República, era un ejército de campesinos, de ciudadanos, ¿no? Un poco al estilo de los soplitas griegos, ¿no? Que eran, pues, bueno, gentes que poseían sus tierras, que podían permitirse un poco el lujo de comprar su propio equipo de combate, y, claro, las campañas, pues, eran contra pueblos cercanos, en principio, contra los etruscos, contra los griegos del sur de Italia, pero, claro, de repente, la potencia mundial, pues, son en España, son en Oriente, claro, son campañas que duran más de una temporada. Cuando vuelven, se encuentran que, los que vuelven, por supuesto, los que vuelven, se encuentran que sus tierras están abandonadas, están sin cultivar, ¿no? Entonces, claro, no les queda muchas veces otro remedio que pedir préstamos muchas veces a los grandes terratenientes, ¿no? O a los grandes poseedores de, sí, los poseedores de tierra, o los potentados, los oligarcas, los patricios, ¿no? Y, claro, muchas veces estos pequeños propietarios se ven sometidos, por un lado, a los altos intereses, que tienen que devolver esta deuda, por un lado, y también a la competencia de productos que llegan de las provincias, es decir, el trigo, el aceite, claro, digamos que estas pequeñas propiedades no son competitivas. Hay que hacer frente a la llegada de esclavos, ¿no? Los esclavos, esto es muy importante, porque los esclavos es mano de obra barata que acaban trabajando en los latifundios de los terratenientes, y estos pequeños propietarios no pueden hacer frente a esto. Entonces, se produce ahora a finales de la República un fenómeno parecido a la revolución industrial en Inglaterra, a finales del XVIII, principios del XIX, cuando, digamos, que se produce este acercamiento de tierras, ¿no? Y muchas veces los campesinos, los pequeños propietarios, son expulsados a la ciudad, y no les queda más remedio que trabajar en las fábricas, en Manchester, en Birmingham, etcétera. Pues aquí un poco lo mismo, lo que pasa es, claro, cuando llegan a la ciudad, estos proletari, ¿no?, que se llaman así, no les queda otro remedio que engrosar una especie de ejército de desposeídos que viven en Roma, ¿no?, y que, bueno, pues no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, se produce, ya digo, por un lado, polarización social, también problemas en el ejército, ya que, claro, estos campesinos que ya no tenían tierra, pues ya no querían luchar por una patria que no me da tierras, ¿no?, que no tengo tierras que defender, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos factores ponen en grave peligro a la República. Hay una crisis social evidente ya a finales de la República, y, bueno, pues hay maneras de afrontarlo. Una de ellas es la de los hermanos Graco, por ejemplo, que proponen, pues, una reforma agraria en todas reglas. Es decir, la Lex Sempronia, que se llama, lo que pretende, de alguna forma, es dar tierras a estos campesinos desposeídos, ¿no? Pero, claro, al final, como sabemos, estos hermanos Graco acaban muy mal, acaban asesinados, ¿no?, acaban apaleados malamente en los pasillos del Senado. Antes ya de la llegada del imperio se va normalizando un poco la violencia como arma política, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos muy convulsos, y yo creo que estos factores quizás sean los más importantes que podemos hablar a la hora de afrontar un poco el final de la República y ya cómo se precipita todo hacia el imperio, ¿no? Es curioso lo que has comentado de los esclavos, porque a lo largo de la historia han generado, más allá de la ética, pues tenemos claro lo que es la esclavitud, el impacto humano, pero si lo analizamos desde otros puntos de vista, es realmente impresionante el impacto que tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay diferentes historiadores que consideran que una de las razones de la guerra entre el norte y el sur es que el norte había invertido muchísimo en maquinaria y el sur estaba haciendo competencia y quería una política de aranceles distinta, con lo cual no podían consentir que hubiera esclavos, querían que hubieran otro tipo de relaciones comerciales entre el trabajador y la persona que le paga o que no le paga. Y lo mismo ocurrió, no lo mismo, pero las consecuencias que ocurren en algunos países o naciones africanas cuando se abone la esclavitud en América y en muchos países de Europa, es que entran en la bancarrota. Porque había la mayor fuente de esclavos, pero esa noción de que los europeos o los árabes iban a cazar a gente en África, la mayor fuente eran las deudas, igual que en Roma, justamente, o también el apresamiento, evidentemente, pero uno podía caer en la esclavitud por deudas en algunos momentos de la historia de Roma. Y eso hace que cuando se abole ese sistema, todos aquellos que hayan vivido de vender esclavos, básicamente que hayan creado sus empresas, van a la quiebra. O sea, personas concretas, personas concretas que son las que están manejando, que tienen sus trabajadores de burócratas para manejar todo este negocio. Pero claro, al final siempre estamos hablando de personas concretas que son las que toman las decisiones. O sea, para que al final haya una guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos, personas que quieren un cambio. ¿Qué personas querían un cambio en Roma? O, sin querer específicamente un cambio, querían ostentar al poder de una forma distinta. ¿Qué personas fueron determinantes para que acabara la república y naciera el imperio? Claro, efectivamente. Bueno, lo que dicen los esclavos es, por ejemplo, la Inglaterra de la Revolución Industrial, aparte de las malas condiciones del proletariado en las fábricas, muchas de las causas de la huida o de la marcha de estos campesinos a Londres, a Birmingham, a estas fábricas, fue el hecho de que en el campo hubiera maquinaria agrícola que hacía la labor que ellos hacían antes. Es decir, digamos que la maquinaria, la máquina de vapor o lo que fuera aplicado a las labores agrícolas, pues expulsara esta mano de obra que ya no hacía falta. En el caso de Roma fue muy parecido, pero el que hizo la labor de las máquinas, que al fin y al cabo es un trabajo, digamos, bueno, pues es mano de obra barata, lo que es la mano de obra de las máquinas, lo hacían los esclavos. Y, efectivamente, los esclavos empezaron a hacer todo el trabajo agrícola y estos proletari, pues efectivamente fueron a la ciudad. Luego, efectivamente, claro, esta situación de normalización de la violencia política, esta situación tan delicada que estaba llegando la república, pues efectivamente fue aprovechada por una serie de figuras clave, en efecto, que eran, pues, bueno, digamos que la situación no solo se había normalizado la violencia como arma política, es decir, ya no era, digamos, un monopolio del Estado, sino que cualquier persona que tuviera una serie de partidarios, pues podía coger, no sé, unos palos, unos clientes, que había verdaderas redes clientelares, además estaban institucionalizadas, y podía, pues, ejercer la política, pues eso, con las pistolas, en este caso no había pistolas, me acuerdo un poco de cuando decían en los años 30, que es hora de que hablen las pistolas, pues aquí es hora de que hablen los palos y las espadas, pero bueno, claro, había revueltas en este momento, es una situación muy convulsa, por ejemplo, había revueltas de esclavos, estos precisamente los esclavos de los que hablamos, hay tres guerras, las guerras serviles que se llaman, las últimas de las cuales es la famosa guerra, bueno, la famosa revuelta de Espartaco, en torno al 71 antes de Cristo, la penosa situación de la que acabamos de hablar, de los proletarios, entonces, claro, hay una serie de personajes ambiciosos que, de alguna forma, pues, se aprovechan de esta situación, claro, son personajes que luchan entre sí para controlar, digamos, los resortes del poder, y se dividen, digamos, en dos grupos, dos corrientes políticas, vamos a llamar los partidos políticos, por un lado son los optimates, los senatoriales, que serían una suerte de personas que no quieren, no quieren ningún tipo de reforma agraria, quieren que las cosas estén como están y ya está, y luego los llamados populares, que serían una suerte de partido reformista, bueno, un poco más progresista, vamos a llamarlo, aunque sea un poco anacrónico usarlo, y bueno, digamos que organizados en estos dos corrientes políticas, pues, usarán en su beneficio todas estas contradicciones del sistema, las revueltas de esclavos, por ejemplo, en la de Espartaco, ahí estuvo el propio Julio César, estuvo Craso también, su amigo, que luego formarían un triunvirato, estuvieron ahí, digamos, reprimiendo a estos esclavos, y luego, en cuanto a los proletari, que era la situación más desesperada, pues surge, por ejemplo, un presidente que es Cayo Mario, que es perteneciente al Partido de los Populares, y era tío abuelo de Julio César, y esto se dio cuenta de que, claro, el gran problema de estos proletari, primero, era una mano de obra absolutamente desaprovechada, que mal vivía las calles de Roma, porque no tenía otra cosa que hacer, porque, claro, bueno, en unas condiciones lamentables, no creamos que están aquí viviendo bien, y con los repartos de pan, o la nona esta, que es lo que, los famosos repartos que había en Roma, no existía nada de eso, o sea, existía, pero, digamos, que era para mantener a esta gente en el límite de la mera subsistencia. Entonces, claro, dice, bueno, pues esta mano de obra la podemos utilizar, por un lado, para que fueran, para que vayan al ejército, es decir, podemos intentar pagarles el equipo de combate, intentar que luchen por nosotros, las legiones, y convertir de esta manera a esta gente en legionarios, y luego, cuando cumplan su servicio militar, después de 25 años, pues les podemos entregar tierras. Digamos que, Cayo Mario lo que consigue con esto, es, digamos, solucionar el problema de la falta de tierras, por un lado, y el problema de la falta de gente que vaya al ejército, esta falta, vamos a llamarlo de patriotismo, como queramos llamarlo, y lo consigue de esta forma, consiguiendo soldados profesionales, a los cuales les entregaría una serie de tierras, por supuesto, en las colonias, una vez que acabe su servicio. Entonces, esto es una muy buena idea que tiene este hombre, Cayo Mario, que encima es un tipo que suele ser victorioso en todas sus campañas, pero claro, el precio que hay que pagar por esto es el caudillismo, es decir, al final ya, los soldados ya no son fieles a la república, no son fieles a los valores tradicionales de Roma, sino que son fieles a Mario, son fieles a Sila, a Sertorio, a César, a Pompeyo, Julio César, me da botín, me da tierras, me permite elaborar mi futuro, mientras que la república no me está dando nada. Entonces, bueno, pues estos grandes hombres, estos próceres, digámoslo así, en función de sus victorias, pues bueno, se van aliando entre ellos, van guerreando entre ellos también, forman triunviratos, forman ya digo alianzas, también hay un montón de guerras civiles en este periodo, ¿no? Y claro, al final, esto lo que consigue es dejar a la república absolutamente exhausta, a la república en crisis, con un ejército absolutamente, digamos, mastogóntico, ¿no? Y que bueno, pues esto lo que conseguirá al final, después de todo este proceso tan traumático, es que se allane el camino para, uno de estos últimos hombres ambiciosos, que era sobrino-nieto de Julio César, estaba yo a gusto que al final, después de una guerra civil con Marco Antonio, como sabemos, pues se hace ya con todos los resueltos del poder, y funda esto que conocemos como principado, y se convierte en el primer emperador, de facto, un monarca absoluto, esto es lo que digamos, esto es lo que podemos decir, estos grandes hombres, de estos próceres, es curioso que, corrígeme si me equivoco, pero nunca se atrevió a llamarse a sí mismo rey. No, no, por Dios, eso era, eso era un, más que un sacréjeo que también, porque los reyes de Roma, como sabemos, acabaron muy mal parados, entonces era el príncipe, era el princeps, ¿no? Y además, él se hacía llamar a sí mismo primus interpares, es decir, yo soy el primero entre los iguales, pero yo soy como vosotros, amigos, es decir, yo soy el que mando, ¿vale? Pero aquí hay una serie de instituciones, una serie de, siguen los magistrados, sigue el senado funcionando, etcétera, es decir, las instituciones republicanas como tal, siguen funcionando, eso sí, vacías de contenido, pero bueno, la ficción republicana sigue existiendo, pero Reyni, vamos, no, 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 en absoluto, era el príncipe, pero claro, de facto, ya digo, esto era una monarquía absoluta, era una monarquía, una autocracia, es lo que era. Justamente, la república había tenido ciertas características que han pasado al imaginario colectivo, no solo latino o europeo, sino también de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se funda, los padres del país tratan de decidir si querían una república o una democracia, porque esa visión que tenía, que tienen desde los antiguos americanos, los primeros pioneros, a la actualidad de la república, ¿qué se puede decir del imperio, de la primera etapa, de la etapa de esplendor? ¿Cuánto dura? ¿Qué características tiene? Buena pregunta, pues el esplendor del imperio romano es ese imperio romano que todos tenemos en mente, es decir, cuando pensamos en Roma, pensamos en este momento, pensamos en este periodo de esplendor, que es lo que vemos en las películas, es lo que vemos en Ben-Hur, etcétera. Entonces, se corresponde básicamente con lo que conocemos como Pax Romana, es decir, el periodo de estabilidad, digamos, básico del imperio romano, que consiste en paz social en el interior, es decir, todas estas convulsiones que vemos en la república desaparecen y hay una, ya digo, una suerte de paz social, o tampoco es que sea esto un paraíso, pero desde luego es mucho mejor que lo que había antes y lo que vendrá después en el Bajo Imperio. Entonces, a nivel interno hay paz social, ¿no? Y a nivel externo hay paz en las fronteras también. Por supuesto, hay guerras, pero son más allá de las fronteras, ¿no? Es un poco como en Estados Unidos hoy día, ya que lo mencionas, hay guerras continuamente, desde que está esta suerte, no sé si llamarla Pax Americana, vamos a llamarla así después de la Segunda Guerra Mundial, pero los americanos realmente muchas veces no son conscientes de que hay guerra en Siria, hay guerra en Libia, hay guerra en Irak, hay guerra en Afganistán, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, un ciudadano que viva en Los Ángeles o que viva en, no sé, en Chicago, pues muchas veces no es consciente de esto. Pues un poco pasado lo mismo en Roma, ¿no? Las guerras estaban más allá de las fronteras, ¿no? Y ya digo, esto ha quedado como apelativo un poco para esta Pax Americana, pero sobre todo para la Pax Británica, ¿no? Que se corresponde precisamente con el periodo del victorianismo clásico, es decir, este periodo donde había guerras coloniales, por supuesto, el Reino Unido se estaba forjando su imperio, pero bueno, en el interior pues la gente seguía menos a lo suyo, ¿no? Brown, que es un autor que escribió un libro maravilloso que se llama El mundo de la antigüedad tardía, decía que el Imperio Romano es quizá el primer estado de la historia de la humanidad, junto con China, que había logrado crear un oasis de gobierno civil, además civil, entre sociedades acostumbradas a vivir en guerra permanente, porque estamos en un periodo muy antiguo de la evolución humana, todavía estamos en la Edad Antigua, y ya digo, un gobierno civil y una especie de oasis de paz, ¿no? Entonces esto fue un gran logro, digamos, de la civilización, no en vano, luego ha sido, entre comillas, imitado por todos los imperios europeos que han venido después y esto podemos hablar desde el Imperio Romano hasta 1914, tranquilamente, podemos hablar del Imperio Austro-Húngaro o del Imperio Ruso hasta el año XVII y el Imperio Romano es su gran inspiración, ¿no? Este periodo de Pax Romana dura, pues desde el primer emperador, desde Octavio Augusto y abarca más o menos las tres primeras dinastías, que son los Julio Claudios, los Flavios y los Antoninos, ¿no? Los Antoninos, hasta Cómodo, que es el hijo de Marco Abrelio, estos Antoninos representan un poco la Edad Dorada, ¿no? Y las características, pues primero, esto es una monarquía absoluta, de facto, nadie lo duda, las instituciones como son el Senado, las magistraturas, siguen funcionando, pero ya digo, están vacías de contenido porque al fin y al cabo el emperador preside todas las reuniones del Senado y si no, delega en alguien esa función, pero él las preside, es la cabeza religiosa del imperio, es el máximo poder militar del imperio, el emperador tiene derecho de veto sobre todas las decisiones absolutamente de cualquier gobernador provincial y encima el emperador era una figura divina, encima, es decir, se le rendía culto y esto, claro, esto bota al imperio además de una unidad porque todo el imperio de alguna forma rinde culto al emperador, ¿no? perdona, perdona, Carlos, porque de la forma que lo estás escribiendo básicamente el imperio técnicamente durante esta época continúa siendo de forma legal una república simplemente vaciada de contenido y en la que se ha hecho lo típico de siempre, ¿no? Todo el poder para mí se juega con la fontanería del sistema para controlarlo pero de cara al público, de cara a los ciudadanos continuaba habiendo senadores, etcétera. Exactamente igual. Teóricamente era una república y demás, de hecho, los emperadores ellos hablaban, yo sirvo a la república, ellos decían esas cosas, lo que pasa que luego, bueno, cualquier persona mínimamente inteligente sabía que, oye, esto era una autocracia, vamos, de hecho, los emperadores eran sucedidos por sus hijos o por sus herederos, Había un dedazo, digámoslo así, y se iban sucediendo los unos a los otros y va habiendo dinastías. Entonces, bueno, y es más, algunos emperadores llegaron a ser verdaderos tiranos como el caso de Calígula, el caso de Nerón, los más famosos, y hacían verdaderamente lo que les daba la gana, controlaban, ya digo, todos los resortes del poder, esto a nivel político. A nivel económico, pues podemos decir que a Roma era un sistema económico esclavista, era un modo de producción, vamos a decirlo así, esclavista, en donde, digamos que funcionaba la agricultura y el comercio. La agricultura, una agricultura, bueno, pues muy básica, basada en latifundios, trabajados por esclavos, la mediana y pequeña propiedad subsistía, por supuesto, pero bueno, estaba muy mermada ya desde la república y luego el comercio estaba tremendamente desarrollado, es decir, tenemos que tener en cuenta que en torno al Mediterráneo, que era un lago romano, pues en este momento de Pax Solomana, el Mediterráneo funcionaba como un sitio de unión, no separaba, sino que unía, entonces, en torno a este lago y también en torno a los ríos, y en menor medida también las famosas calzadas romanas, que eran más utilizadas por el ejército que por el comercio, pero bueno, pues bueno, se desarrollaba una suerte de globalización en donde no había fronteras y bueno, los productos fluían libremente de un lugar a otro, había muy buenas infraestructuras, marítimas, fluviales, puertos, etcétera, había además paz interior, como he dicho antes, con lo cual los piratas ya fueron barridos de escena en tiempos de Pompeyo, concretamente, a finales de la república, y bueno, pues esto permite, ya te digo, cierto, bueno, cierto que el imperio sea bollante económicamente, y luego la administración en general, podemos decir que, claro, el imperio era muy extenso, yo se lo digo a mis alumnos muchas veces, digo, en esta época no había whatsapp, no había comunicación en tiempo real, o sea, una noticia desde el muro de Adriano hasta Siria podía tardar tranquilamente un mes o más, ¿no? Entonces, claro, digamos que había ciertos elementos de cohesión dentro del imperio que funcionaban muy bien, desde Hispania hasta Siria o hasta Mesopotamia, digamos que aquí todo el mundo rendía culto al emperador, ¿no? Esto unía, ¿no? Y también otra cosa que unía mucho, que dotaba un poco de unidad a este grandísimo imperio, a esta extensión absolutamente brutal, era la concesión de ciudadanía, es decir, los ciudadanos tenían ciertos privilegios y a partir del año 212 se concede la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, lo cual es muy interesante porque todos tenían una serie de derechos que no tenían aquellos que vivían más allá de las fronteras, ¿no? Luego también, por supuesto, las lenguas, las lenguas que se hablaban, el latín, el latín también al griego en menor medida, sobre todo en Oriente, pero el latín se hablaba en Britania, el latín se hablaba en Hispania y el latín se hablaba en Egipto, es decir, cualquier persona podía viajar y si no que se lo digan a Pablo de Tarso, ¿no? Cuando viajaba por buena parte del imperio y él hablaba latín y griego y nunca tuvo problemas para comunicarse con nadie. Y luego el último factor de cohesión es el ejército también, El ejército estaba presente en todas las provincias y, bueno, tenía una función pues muy importante y unidad también. En un mundo, además, en esta Pax Romana, en este periodo de esplendor en donde a nivel cultural yo estuve investigando hace tiempo, ¿no? La tasa de alfabetización que podía tener el imperio romano era brutal para la época y no ha vuelto a ser superada hasta el siglo XIX. En el caso, por ejemplo, de España, en el caso de España, me lo estuve mirando, en torno a 1850 la tasa de alfabetización de algunas regiones de Andalucía o de Extremadura podía ser del 15 o 20% de personas alfabetizadas y la tasa de alfabetización del imperio romano en este momento podía ser del 20% o incluso más. O sea, era una cosa bastante, bastante, bueno, un número bastante alto de alfabetización en este periodo de Pax Romana. Los soldados estaban prácticamente alfabetizados en su totalidad, casi todos, y si no sabían, aprendían en los ratos muertos que tenían en los campamentos. De hecho, Cayo Mario solía decir que aprender a leer y a escribir para un soldado era la versión culta de aprender a nadar. Es decir, todos los soldados tienen que saber nadar, pues la versión culta de aprender a nadar era aprender a leer. Y bueno, es un mundo con grandes autores literarios, hablamos de Seneca, de Suetonio, de Plinio, había bibliotecas públicas de libre acceso en donde podías sacar libros en préstamo, había teatros, había espectáculos, no solamente sangrientos, tertulias literarias, o sea, era un periodo muy interesante. Ya digo, es esta Roma que tenemos en mente, esta Roma, que son dos siglos lo que dura la Pax Romana, hasta el 180 más o menos, pero claro, Roma dura mil años. Entonces, claro, lo que hay antes y lo que hay después es esa Roma que muchas veces no nos atrevemos a mirar, pero hay más Roma aparte de esta Pax Romana y aparte de estos dos siglos. Pero bueno, estos dos siglos de Pax Romana es el periodo de Espendor y es, ya digo, esa Roma que vemos en Hollywood, esa Roma que siempre tenemos en mente. ¿Y cuándo empiezan a darse la vuelta las cosas para Roma? Se habla mucho, se habla constantemente de la decadencia de Roma, que es romano. Su caída es prácticamente un proceso de descomposición. ¿Cuándo esa empresa llamada Roma empieza a tener pérdidas? Pues, este proceso empieza después, en el momento que termina esta tercera dinastía, que son los Antoninos, el último de sus emperadores, que es el hijo de Marco Aurelio y que conocemos como Cómodo. Cómodo empieza a gobernar en el año 180 y no es porque este emperador sea malo o no, que desde luego es bastante indigno, pero es a partir de aquí cuando se empiezan a tornar las cosas. Dion Casio, que es uno de los grandes colonistas que contamos para este momento, contemporáneo de Cómodo y muy hostil a él, además, dice que termina ahora la Edad de Oro, empieza un siglo de hierro, empieza la crisis del siglo III. Entonces, esta crisis, bueno, hay muchos factores, ya hablaremos de ello, pero en cualquier caso tenemos que saber que Cómodo en el año 192 muere asesinado, lo cual es la vez que un emperador moría asesinado, hacía siglos que no pasaba, yo creo que desde Julio César que ni siquiera fue emperador. Entonces, digamos que con esto vuelve la violencia como arma política. Después de esto, después de Cómodo, vienen varios emperadores como son Pertinax, Didio Juliano, Didio Juliano, por ejemplo, compra la púrpura, compra el trono de Roma, digamos, con dinero. O sea, digamos que la guardia pretoriana subasta el trono de Roma al mejor postor. Este Didio Juliano será asesinado también. Hay una guerra civil terrible, como no se veía desde tiempos de la República. Al final se impone Septimio Severo, funda la Nueva Dinastía, que es la cuarta, pero salvo Septimio Severo, que de alguna forma con él se va girando las cosas hacia una... Esta especie de autocracia empieza a derivar poco a poco en una especie de dictadura militar, ya veremos cómo derivará luego ya hasta en el siglo III. Y luego los hijos de Septimio Severo, que son tres emperadores, que son Caracala, Helio Gábalo y Alejandro, los tres morirán asesinados por el ejército en este caso, es decir, tenemos un ejército en franca rebelión y claro, se empieza a producir esto a partir del año 235 que muere este Alejandro Severo, los tres emperadores severos son asesinados, ya digo. Se produce un periodo de crisis que conocemos como crisis del siglo III y es aquí donde empieza esta... No sé si llamarla decadencia o caso... Pero vamos, que tengamos en claro que, por ejemplo, en los dos primeros siglos del Imperio Romano, esto que hemos hablado ahora, que es la Pax Romana, había... Bueno, en las cuatro primeras dinastías ha habido 16 emperadores y ahora mismo en tan solo 50 años hay 70 emperadores, es decir, se van sucediendo sucesivamente y prácticamente todos acaban asesinados, ¿no? Entonces, los que viven más allá del Limes olían un poco esta inestabilidad, pero bueno, se produce ahora una situación muy delicada en las fronteras. También tenemos que tener en cuenta que una cosa que yo he estudiado muy poco pero que estoy mirando últimamente y sí que me llama la atención, se habla de que en este momento termina una cosa que se llama óptimo climático romano, es decir, se cree que entre el año 200 a.C. y el 150-180, que es justo cuando empieza el ocaso, pues termina un... Bueno, pues a nivel climático pues termina un periodo de relativa estabilidad, con buenas temperaturas, un clima relativamente húmedo que favorece las cosechas y ahora empieza una etapa mucho más fría. De hecho, hay gente que habla de la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Hubo una muy parecida, por ejemplo, en el siglo XIV, también en el siglo XVII, y luego, justo además, este 180, que es cuando se supone que termina este óptimo climático romano, se produce una serie de pandemias también, casualmente, que vienen en torno a este periodo. De hecho, hay dos pestes muy importantes en este momento. Uno de ellos es la llamada Peste Antonina, que empieza en torno al año 160-185. Dion Casio, por ejemplo, decía que esta peste segaba 2.000 vidas diarias en Roma, en la ciudad, y que se llegó... Son pestes, además, que duraban 20 años, tranquilamente. Ahora llevamos dos años con lo nuestro y parece que esto es una eternidad. Pues esto, la gente estaba muy acostumbrada. Se cree que llegó a desaparecer el 25% de la población del imperio y luego hay otra peste... El 25% de la población murió con la peste de Antonina. De Antonina, sí. Entonces, ten en cuenta que en Roma, primero, serían unos 60 millones de habitantes en todo el imperio, se cree, y claro, el 25%, hablamos de una cifra muy elevada, pero también es cierto que son pandemias cuya intensidad a lo mejor no es tan fuerte como se cree, pero que son muy prolongadas en el tiempo. Ya digo que son 20 años de pandemia, pues claro, al final, pues el porcentaje de población que acaba cayendo es muy alto, ¿no? Y luego la peste cipriana que viene después, que viene en torno al 250 hasta el 270 y tantos también, son más de 20 años, pues lo mismo. Son pandemias, son pestes que normalmente se unen a una serie de malas cosechas, normalmente hay guerras civiles, hay presión en las fronteras, es decir, se juntó todo un poco, se formó una especie de tormenta perfecta, vamos a decirlo así. Y claro, pues esta crisis del siglo III, tenemos que tener claro una cosa, que Occidente ya no se recupera de esta crisis. Es cierto que luego viene una cierta recuperación en torno al siglo IV, pero ya lo que viene es una Roma muy diferente, es la Roma de la Antigüedad Tardía, que es un poco lo que trato un poco en mi podcast, pero es una Roma muy distinta a esta que hemos hablado por un lado y ya te digo, Occidente jamás se recupera y Oriente, que sí que se recuperará, de hecho Oriente durará mil años más, será un imperio romano absolutamente diferente, como veremos. Es un imperio romano cristiano, es un imperio romano con unos valores totalmente distintos, sigue siendo Roma, pero no es esa Roma que todos tenemos en mente. Justamente, y aunque muchos lo desconozcan, hubo expediciones romanas que llegaron del ejército, llegaron hasta la África subsahariana. Ciertos debates si consiguieron alcanzar lo que sería el norte de Nigeria, no se sabe exactamente hasta qué latitud consiguieron descender, pero lo que se dieron cuenta rápidamente es que las líneas de suministro eran imposibles, la expansión, cruzar el Sáhara y llegar a lo que hubiera al otro lado no valía la pena. Al mismo tiempo, el intento de extensión hasta la península arábiga, que de hecho fue controlada la zona costera por el imperio romano durante diferentes periodos, se llegó a prácticamente tomar Adén en Yemen, pero se dieron cuenta de lo mismo, tremendas extensiones de las líneas de suministro para llegar a Yemen y si te ibas a Oriente te enfrentabas a la otra superpotencia de la época que eran los partos y el tapón que había para llegar al comercio con la India, de hecho el comercio con la India se hacía por mar y había déficit comercial de Roma con India incluso algunos autores hablaban porque se tenía que comprar los productos de esa zona pero entonces eso lo que hacía es que la expansión por todas esas latitudes fuera prácticamente imposible y en Occidente estaba el Atlántico quedaba un lugar que era el norte pero en el norte empieza justamente algo opuesto empieza lo que se ha venido usando políticamente por diferentes periodos durante toda la historia posterior a Roma es la invasión gradual las olas migratorias de los pueblos germánicos ¿qué ocurre con estos pueblos? porque no llegan un día y dan una patada y entran en el foro ¿qué es lo que ocurre con los pueblos germánicos y el imperio? pues buena pregunta la verdad es que estos pueblos que no solo son germánicos son pueblos celtas son pueblos dacios sármatas lo que pasa es que los que nos afectan a nosotros la parte occidental son principalmente germánicos pero sí digamos que la relación de enemigos íntimos que han tenido siempre Roma y los pueblos germánicos pues es ya digo es muy intensa entonces ya desde el principio es decir los celtas llegaron a saquear Roma en la Alta República digámoslo así bueno había celtas hasta tiempos de Julio César en el norte de Italia en la Galia por supuesto y bueno pues se fueron expandiendo siempre a costa de estos pueblos del norte son pueblos menos desarrollados vamos a decirlo así es decir no se puede comparar con las civilizaciones que había en Egipto que había en Mesopotamia y bueno las relaciones siempre han sido pues principalmente hostiles ¿no? entonces claro digamos que Roma siempre ha sido capaz de tenerlos a raya e incluso de expandirse a su costa primero en principio bueno la expansión estaba programada hasta el río Elba lo que pasa que luego ya el tema se quedó en el Rin en Britania ya se pusieron las fronteras en el muro de Adriano luego se expandió un poco al norte con lo que es el muro de Antonino pero bueno luego se retrocedió al muro de Adriano digamos que se acabaron poniendo una serie de fronteras fijas y en torno a estas fronteras es donde al interior se desarrolló esta Pax Romana pero claro el peligro la hostilidad o bueno esta especie de presencia no sé si a veces casi fantasmagórica que eran los bárbaros pues siempre han estado ahí entonces claro donde más se empiezan a hacer notar estos pueblos es sobre todo en esta llamada crisis del siglo III de la que hemos hablado entonces en este momento claro al rebufo digámoslo así de la crisis son capaces de romper las fronteras muchas veces ya y tenemos a bandas de saqueadores germánicos y bárbaros en general ya digo saqueando muy al interior ya no solo en la crisis del siglo III para que nos hagamos una idea hay una serie de hitos que son verdaderamente traumáticos para Roma de hecho los ataques en la crisis del siglo III son durísimos por parte de estos pueblos en el 251 por primera vez en la historia un emperador romano muere en batalla frente a los bárbaros la batalla de Abrito frente a los godos y esto es un trauma absolutamente increíble nunca un emperador había muerto frente a estos pueblos en batalla siete años después seis años después en el 257 los bárbaros invaden la Galia o sea rompen la línea del Rin llegan hasta el estrecho de Gibraltar cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a África entonces esto es una invasión terrible en el siete años después diez años después en torno al 266 67 los godos concretamente invaden buena parte del oriente del imperio romano saquean Atenas misma la propia Atenas y es más se descubre además que estos pueblos bárbaros son grandes navegantes es decir de alguna forma se adelantan a lo que luego serán los normandos los vikingos saquean toda esta zona de oriente en el año 270 vuelven a Hispania nuevas bandas de saqueadores saquean buena parte de la meseta y muchas ciudades no se recuperan jamás por ejemplo al sur de la provincia de Burgos hay una pequeña ciudad que se llama Clunia una ciudad muy bonita pequeña pero muy próspera que tenía un pequeño teatro tenía sus bueno sus termas sus construcciones esta ciudad es absolutamente arruinada por los bárbaros y jamás se recupera de hecho a partir de este momento a partir del 270 Clunia se convierte en un villorrio en donde los pastores guardan a sus ovejas en las ruinas de los anfiteatros eso es lo que se convierte en este momento también se saquea Mérida saquean Lisboa vuelven a cruzar a África es decir son invasiones durísimas que claro crean estos pueblos germánicos una sensación de inestabilidad y sobre todo de miedo que no existía antes durante la Pax Romana es decir la guerra por primera vez nos afecta a nosotros que vivimos dentro de las fronteras es como si en Estados Unidos por ejemplo que están acostumbrados a no tener guerras dentro de su territorio de repente empiezan a sufrir invasiones eso sería traumático pues es un poco lo que les pasó de hecho por primera vez en la historia Roma se dota de murallas la propia ciudad de Roma y la mayoría de las ciudades del imperio se empiezan a dotar de murallas porque antes no las necesitaban y no las tenían entonces esta inestabilidad ya digo crea una serie de problemas políticos también como es el surgimiento no sé si problemas pero desde luego cambia la concepción política del imperio y los nuevos emperadores son estos llamados emperadores todos estos son gobernadores que ya no tienen ningún tipo de miramientos ya toda ficción republicana poco a poco se van olvidando de ella porque ya no pueden permitirse el lujo de mantener una serie de instituciones que siguen funcionando pero es cierto que los emperadores soldados ya gobiernan son gente dura gobiernan con puño de hierro son además muchos de ellos de origen humilde que han hecho carrera en el ejército muchos no han pisado Roma en su vida ni la van a pisar y son gentes de frontera que nacieron en las fronteras y que ya digo reconducen la situación con puño de hierro y con gran dureza eso sí a qué precio Roma se convierte ya no en una autocracia como era antes sino en una especie de dictadura militar todavía más autoritaria en la autocracia porque poco a poco ya serán emperadores que gobiernen por derecho divino ellos mismos y luego con la llegada del cristianismo esto se acentuará todavía más entonces esto es lo que provoca la llegada de los bárbaros luego es cierto que a veces no solo se guerrilla contra ellos a veces se llega a una serie de acuerdos los llamados foedus los federados y otras veces son ataques más violentos etcétera pero digamos que la relación sobre todo la parte occidental con los bárbaros ya será bueno digamos que podemos decir que la parte occidental después de estas invasiones bárbaras del siglo III podemos decir que ya está tocada de muerte Occidente Occidente está tocado de muerte ya y bueno por ejemplo si estas invasiones son del año 270 280 poco más de un siglo después partes enteras del imperio como es el caso de Britania ya prácticamente están perdidas ya se darán por perdidas de hecho Britania se abandona ya en el 410 entonces bueno pues los bárbaros son uno de los grandes causantes no los únicos pero son uno de los grandes causantes de la ruina de Occidente porque Oriente es otra cosa y es es curioso porque hay algunos autores que opinan que hay determinadas figuras que lo que hacen es impedir que un edificio que estaba en ruinas no fuera demolido inmediatamente como parecía todo apuntar es decir para algunos autores Roma podía haber caído perfectamente en el siglo IV sin embargo se extiende más en el tiempo por decir por diferentes factores que tú eres mucho más especialista que yo pero aquí claro la cuestión es ¿cómo impacta la división la conocida división del imperio entre Oriente y Occidente porque Oriente era la parte entre comillas funcional de lo que quedaba pues impacta claro que sí la división pero para empezar tenemos que tener en cuenta que el imperio romano siempre ha estado dividido siempre ha habido una parte occidental y siempre ha habido una parte oriental eso está claro digamos que la parte occidental es más pobre más primitiva incluso algunos autores hablan de subromanos o de romanos un poco precarios pero bueno más pobre la gran civilización occidental fue Roma porque el caso de Britania bueno estaban los celtas por supuesto pero la primera vez que digamos toman contacto con una gran civilización es Roma era una zona occidente mucho menos poblada digamos que con mucho menos dinamismo demográfico mucho menos urbanizada frente a Oriente Oriente era más rica el bagaje cultural era espectacular los griegos por supuesto bueno venían de Mesopotamia Egipto Persia y el mundo iranio o sea tenían un bagaje increíble luego tenían mucho más potencial demográfico mucho más urbanizada había grandes ciudades ya como Alejandría como Antioquía etcétera de hecho eran grandes ciudades cuando Roma todavía era un villorrio en mitad del Lazio entonces claro Atenas yo que sé eran grandes ciudades y claro digamos que lo que ocurre claro es que en estos tiempos de la Pax Romana que hemos hablado durante estos dos siglos pues esta división no se puso tanto de manifiesto digamos que bueno pero que ocurre que al momento que llega la crisis del siglo III es como que se le empiezan a ver las costuras al Imperio Romano se le ven los pespuntes se le ven las costuras y enseguida empieza a ponerse otra vez de manifiesto esta división Oriente-Occidente y claro esto se agrava ya digo con la crisis a partir de la crisis del siglo III ya casi nunca hay un solo emperador en Roma vale que Teodosio dividió el Imperio en dos pero es que la división es de mucho antes ya los emperadores normalmente solían ya a lo largo del siglo III solían nombrar Césares a sus hijos es decir les asociaban al trono Filipo el Árabe Décimo Oriente y otro en Occidente o solía haber un emperador en el Danubio y otro en el Éufrates o otro en el Rin etcétera de hecho Roma se divide en tres entidades políticas en este siglo III por un lado el Imperio Galo por otro la Roma Central y por otro el Imperio de Palmira digamos Palmira es un imperio que surge ahora una especie de reino que prácticamente se consigue desgajar del resto del Imperio Romano o sea Roma estaba muy maltrecha en este momento y luego la forma de arreglarlos con la creación de la tetrarquía que la tetrarquía de alguna forma arregla Roma de nuevo pero claro la tetrarquía no es otra cosa que la división del Imperio en dos Augustos y dos Césares un Augusto y un César en Oriente otro en Occidente Constantino vuelve a unir otra vez el Imperio pero lo vuelve a dividir a su vez entre sus tres hijos que son Constantino Constancio Constante es decir la división siempre ha estado presente a partir del siglo III lo que pasa que luego llegó este señor llamado Teodosio y lo que hizo en el año 395 es dividir otra vez el Imperio lo que pasa que esta división entre sus hijos Honorio y Arcadio ya fue definitiva digamos la que todos conocemos la que viene en los libros de texto de mis alumnos es la división de Teodosio dividida en sus dos hijos claro con la división de Teodosio se acentúa todavía más si se puede esta división y claro esto tiene una serie de consecuencias la división del Imperio con Teodosio por un lado Occidente ya se desvincula definitivamente ya de la parte más rica del Imperio Occidente queda a su suerte queda a su suerte y encima se agrava mucho más con la fundación de Constantinopla que ya digamos que todo ya bascula hacia Oriente definitivamente y Occidente pues bueno empieza a quedar un poco al margen de los grandes centros de decisión del Imperio queda ya digo abandonada a su suerte porque nunca nunca se recupera realmente de la crisis del siglo III y claro este Occidente que está un poco a su suerte pues es pasto fácil muchas veces de las invasiones germánicas y claro pues esto digamos que el Estado ya no tiene fuerza para hacerse notar en todos los rincones del Imperio el Imperio es muy amplio muy grande muy extenso entonces ya digo en Occidente pues bueno poco a poco pues se tienen que abandonar ya digo provincias enteras en torno al año 410 Britania se abandona ya directamente y Britania ni siquiera no estuvo ni 400 años dentro del Imperio Romano y encima Roma ni siquiera ocupó toda la isla por ello en cuanto se fue Roma enseguida retrocedió la Romanidad digamos allí vuelve el paganismo desaparece el latín de hecho el inglés es una lengua germánica no es una lengua latina etcétera entonces la división del Imperio las consecuencias que tuvo fundamentalmente es la ruina de Occidente y hay otro otro aspecto icónico del Imperio es la la diferencia de valores al menos dentro del imaginario cultural de las películas de las novelas las bacanales la degradación moral la violencia incluso el sentido ético y estoico aunque curiosamente el estoicismo se asienta básicamente en el Imperio pero hay la sensación de que los estoicos de verdad eran los dirigentes de la República los ciudadanos yo te preguntaría ¿qué valores morales o qué diferenciaba la República y el Imperio en relación a la ética a la moral? los valores prácticamente son los mismos por supuesto tenemos que decir que todo esto todo esto que tenemos en mente siempre este imaginario que tenemos de los romanos como tipos que estaban todo el día en orgías y que vomitaban para volver a comer y esas cosas eso no es real es decir y si había orgías en el Imperio Romano que las había también las hay hoy en día y nadie dice que las ha sabido siempre entonces los romanos quiero decir que no eran más depravados que cualquier otra persona en cualquier otro momento de la historia eso para empezar pero sí que es cierto que hay ciertas diferencias entre el Bajo Imperio y el Alto Imperio y en este momento yo creo que lo que más produce el cambio es la llegada del cristianismo eso está claro la ética los valores un poco morales siguen siendo más o menos los mismos el estoicismo sigue imperando pero no solo el estoicismo sino bueno pues todos los valores muchas veces asociados a la religión cívica del Imperio Romano los valores de la República y todo eso de alguna forma el gran cambio se produce con la llegada de la religión cristiana a partir de Constantino y sobre todo cuando Teodosio ya prohíbe los cultos paganos entonces cambian algunas costumbres sobre todo las costumbres que tienen que ver con la sexualidad es decir el sexo ahora mismo con el cristianismo es solo para procrear entonces obviamente la mayoría de la gente sigue con sus costumbres sexuales pero sí que es cierto que dentro del sexo ya se empieza a ver con este sentimiento de culpa que yo creo que nos acompaña todavía a día de hoy en todos nosotros que tenemos unos valores cristianos al menos nos hemos criado en ellos entonces y esta especie de sentimiento de culpa que empieza a tener el romano respecto al sexo tiene mucho que ver también con la idea que se empieza a tener de la mujer la mujer por supuesto en Roma nunca ha estado al mismo nivel que el hombre pero es cierto que con el cristianismo pues hay un retroceso todavía mayor la mujer en general por ejemplo San Agustín dice yo no alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de tener hijos es decir fuera de ahí la mujer es absolutamente inútil y estorba esto por un lado respecto a la mujer y la sexualidad la homosexualidad igual tampoco es cierto que en Roma estuviera bien vista la homosexualidad no es cierto lo que pasa que bueno estaba dentro del ámbito de lo privado y ya está ahora con el cristianismo se la ve digamos que se criminaliza un poco la homosexualidad mucho más de lo que estaba antes ahora se ve como una relación contra la natura es el pecado de Sodoma es la carne extraña es el vicio entonces empiezan a cambiar estas costumbres también otra costumbre que cambia respecto al aborto por ejemplo y el infanticidio el infanticidio era muy común en Roma más de lo que creemos sobre todo debido a las pésimas condiciones de vida que existían equiparable o peor que cualquier país del tercer mundo hoy día lo que pasa que en las películas vemos siempre a los patricios claro digamos que bueno pues eso el infanticidio era muy común y también el aborto en caso de por ejemplo comunidades campesinas que no pudieran mantener a sus hijos en momentos de hambrunas casos de esclavas embarazadas de sus amos el aborto era muy normal y encima es que digamos que el derecho penal romano sobre el aborto directamente lo ignora o sea no hay ningún tipo de legislación al respecto o sea cada uno puede hacer lo que quiera y es cierto que el cristianismo sí que bueno pues empieza a cambiar estas cosas también a la vez se ve con la llegada del cristianismo que hay una cierta igualación en el estatus de las personas ya que importa menos la categoría social que tú tengas a la hora de cometer un delito o a la hora de hacer algo malo es decir eres una persona y todos somos iguales ante Dios con lo cual da igual que seas rico que seas pobre que seas ciudadano que seas extranjero digamos que Dios nos juzga a todos por igual y porque por ejemplo la Roma per cristiana digamos que un delito o la moral sexual por ejemplo era distinta según tu estatus por ejemplo la homosexualidad pasiva sobre todo era un crimen para un ciudadano eso estaba fatal visto mientras que para un esclavo pues podía llegar a ser una obligación sencillamente o por ejemplo el adulterio el adulterio una matrona romana como Dios manda bueno como los dioses mandaban en aquella época pues estaba fatal visto era un crimen terrible mientras que para una esclava el adulterio podía ser una obligación también con lo cual digamos que antes en función del estatus que tú tuvieras pues podía ser un delito o estar mejor o peor visto con el cristianismo digamos que da igual que seas rico que seas pobre esclavo o tal es decir la homosexualidad está mal y ya está entonces es una nueva moral que va surgiendo también por ejemplo en torno al suicidio el suicidio siempre estuvo mal visto en Roma también pero bueno podía llegar a ser honorable en momentos de batalla o algo así cuando pierdes porque era una decisión personal a partir de ahora el suicidio ya no es una decisión personal y no es una decisión tuya propia digamos que eso y luego por ejemplo una cosa que se ha hablado mucho las luchas de gladiadores pues también van languideciendo no es tanto por el cristianismo sino más bien por una concepción paternalista de los emperadores que poco a poco van digamos que van viendo a los súbditos como hijos esto derivará un poco luego lo que veremos en la edad media y de alguna forma pues las luchas de gladiadores que también están asociadas a cultos paganos anteriores pues también van un poco languideciendo y esto es un poco lo que podemos decir de los cambios ya te digo sobre todo el cristianismo ¿y qué hay de la economía? porque algo que también se repite constantemente aparte de las olas migratorias aparte de los cambios en los valores es la crisis económica en el Bajo Imperio ¿qué ocurría o qué ocurrió en la evolución de la economía romana en los dos últimos siglos? pues la economía es una buena pregunta bastante compleja vamos a intentar contestar un poco brevemente aparte que la economía es un tema muy difícil y más en esta época que tampoco tenemos muchas fuentes pero sí que es cierto que lo que podemos decir es que el Imperio Romano a partir de la crisis del siglo III fíjate que estoy siempre hablando de la crisis del siglo III porque es que desde mi punto de vista es el punto de inflexión a partir del cual sobre todo Occidente ya va pues está abajo entonces digamos que a partir de la crisis del siglo III Roma se da cuenta de que ha llegado un poco al límite de sus posibilidades ya se ha expandido militarmente hasta sus límites geográficos y políticos naturales está firmemente está firmemente asentado ya en las fronteras digamos que ya no pretende ir más allá entonces claro no hay nuevas conquistas y si no hay nuevas conquistas es más incluso se ve obligado Roma a abandonar muchas provincias como es el caso de la Dacia abandona parte de Marruecos en tiempos de la actual Marruecos en tiempos de la tetrarquía por ejemplo en Egipto se retrocede hasta la primera catarata no se pretende ir más allá entonces claro se aseguran fronteras y claro la economía imperial que hasta entonces se había basado un poco en la depredación vamos a decirlo así de las nuevas provincias conquistadas que permitían la llegada de recursos la apertura de nuevos mercados la llegada de esclavos pues claro ahora se detiene ahora se detiene entonces Roma ya como no crece más digamos que la economía se paraliza un poco tal como la tenían concebida y eso es importante porque claro el estado romano es un estado poderoso que tiene que abarcar todo el territorio pues se ve necesitado de recursos y claro ante la falta de nuevas conquistas digamos que no sé si esa plusvalía que obtenía digamos de las provincias pues intenta obtenerla ahora volviéndose contra sus propios ciudadanos ¿cómo? pues no es que aumente la recaudación fiscal eso yo creo que no es cierto yo creo que lo que se hace es una de alguna forma una reorganización o se hace un poco más racional la recaudación de impuestos por un lado para que el estado pueda obtener más recursos y por otro lado aumentando también la masa monetaria o al menos no sé si devaluando la moneda es decir la cantidad de metal precioso que van conteniendo las monedas cada vez es menor entonces el valor nominal de la moneda sigue siendo alto o sigue siendo el mismo pero cada vez se puede obtener menos productos con ellas es decir se produce inflación en cuanto a la recaudación fiscal ya digo es más racional es más eficaz sobre todo a partir de Diocleciano esto se hace en función de un riguroso Diocleciano hace un riguroso censo digamos y bueno hace una serie de catástrofos que bueno pues se evalúan un poco cuáles son las digamos los recursos del imperio y en base a eso pues establece una serie de objetivos de recaudación a un año vista son las indicciones que se llaman que son un poco yo lo comparo un poco con los planes quinquenales que al fin y al cabo los planes quinquenales no es una otra cosa que objetivos de producción a cinco años pues esto sería objetivos de recaudación a un año en función de los recursos y digamos que tenemos que recaudar esto este año sí o sí igual que los planes quinquenales tenemos que producir sí o sí si llegamos bien y si no pues oye hay que intentar por todos los medios llegar luego también Diocleciano lo que hace es hacer que las provincias sean más pequeñas para así poder controlar mejor a sus habitantes a estos pecheros a estos pagadores de impuestos y tenerlos más controlados entonces esto es una de las formas que tiene la economía imperial de tirar hacia adelante ahora que no hay nuevas conquistas respecto a la inflación bueno no es tan galopante como se dice algunos lo llegaban a comparar con la Alemania de Weimar etcétera no tiene nada que ver pero es cierto que bueno que hay una subida de precios entonces bueno pues se intenta en este momento también el Bajo Imperio reevaluar las monedas pues añadiendolas un poco más de metal precioso se crean nuevas monedas como sobre el Argentus el Aureus el Solidus son nuevas monedas que surgen ahora pues bueno que sean un poco más que tengan un poco más de peso de metal luego también se intenta luchar contra la especulación ya que muchos productos no salían al mercado porque estaban siendo acaparados por muchos grandes propietarios entonces de hecho conservamos edictos de gobernadores que obligan a los acaparadores a abrir sus graneros en momentos de calestía y esto lo vemos en la Lex Olearia por ejemplo de Adrián obliga a los productores de aceite a vender al menos un tercio de su producción en los mercados locales en vez de destinarlos a la exportación puesto que si tú tenías por ejemplo el aceite que se produce en Atenas y lo prefieres exportar a Roma pues claro los ciudadanos locales se quedan sin ese aceite y se daban casos de calestía y sobre todo de subida de precios por ejemplo Flavio Josefo decía que el aceite de oliva en Atenas en apenas unos años se había multiplicado su precio por 40 decía él luego también hay medidas de control de precios de precios máximos digámoslo así Trajano por ejemplo en el año 116 ya veis en el momento de esplendor del imperio fija los precios de antemano concretamente del pan que se supone que es un producto básico es un producto necesario y bueno pues para que no haya acaparamiento y para que estos precios no suban demasiado y luego también pues hombre el famosísimo edicto de los precios máximos que lo que hace es también lo decreta de Eucleciano esto y que de alguna forma ya digo no es nada nuevo esto en Roma pero bueno intenta de alguna es una relación de 1300 productos con su tarifa correspondiente y digamos que el precio no puede pasar de ahí entonces se habla de vino de cerveza o incluso de profesiones de cuánto cuesta contratar a un herrero un evanista tanto es el precio no se puede pasar de ahí entonces claro qué pasa que este edicto no tuvo mucho éxito ya que muchos mercaderes muchos comerciantes pues retiraron sus productos del mercado y lo siguieron vendiendo en el mercado negro al precio real digamos en vez de este precio marcado por este edicto de precios máximos qué pasa que también es cierto que gran parte de Roma la economía siempre fue mercado negro porque realmente no tenemos un control tan exhaustivo como podemos tener hoy luego la moneda pues no había una masa monetaria circulando tampoco muy grande en el imperio romano digamos que este edicto de los precios máximos funcionó sobre todo en Oriente en la parte oriental en Occidente prácticamente no funcionó y bueno pues este edicto que se habla mucho de él pero bueno yo creo que poco a poco dejó de aplicarse sin ninguna trascendencia importante para el imperio y luego claro toda esta crisis económica toda esta inestabilidad pues lleva también a una polarización social cada vez más grande más acusada entonces ya no se habla de patricios de plebeyos o se habla de patricios y de esclavos o de terratenientes y de campesinos pequeños sino se habla ya de honestiores y humiliores los honestiores son los grandes potentados y luego los humiliores que son los los más pequeños los que no pueden defenderse ante la presión fiscal porque los honestiores lógicamente son ricos terratenientes que muchas veces se habían apropiado de las tierras de los pequeños campesinos y se llegan a ser personas de una gran capacidad digamos adquisitiva son gente muy pudiente que pueden incluso estos honestiores estos grandes terratenientes resistirse incluso a las exigencias fiscales del estado obstruyen la administración de justicia pueden incluso extorsionar a los funcionarios públicos y claro la diferencia por tanto sobre todo en occidente entre los honestiores que son los potentes los ricos los potentados brutal de hecho hay gente como por ejemplo Melania la joven con su esposo Pipiano que eran dos ciudadanos hispanos en esta época que tenían propiedades en medio imperio romano tenían propiedades en Hispania en Britania en África entonces claro hay una desde mi punto de vista peligrosa concentración de bienes en manos privadas y que contrastaba además con la presencia de un estado cada vez más débil en estas regiones sobre todo en occidente entonces claro esta concentración de riqueza tan brutal dio lugar a algo que no se volverá a ver en la historia de la humanidad hasta el surgimiento yo creo de los primeros multimillonarios en la historia es decir hablamos ya del siglo XIX cuando surge la revolución industrial el capitalismo etcétera pues estos primeros multimillonarios no se había visto algo así desde la antigua Roma en la antigua Roma eran unas concentraciones brutales tanto es así que estos estos grandes potentados tan ricos vivían ya al final del imperio en villas prácticamente autosuficientes eran verdaderas ciudades amuralladas o ciudades privadas fíjate es un fenómeno que empieza a existir casi ahora también en algunos lugares sobre todo en países muy pobres ciudades privadas como en Brasil efectivamente o como las que hay en Guatemala supongo que sabes a lo que me refiero que son países muy pobres con mucha desigualdad y hay ciudades prácticamente privadas que no están gobernadas por un alcalde sino por un por un consejo de administración supongo pues algo así empieza a pasar fíjate y luego claro estas villas autosuficientes ya digo casi casi ciudades privadas claro de facto suponían una privatización del poder allá donde el estado no puede llegar entonces claro de hecho estos estos grandes potentados tenían sus propios ejércitos privados etcétera y entonces al final el estado romano no está ni se le espera entonces en este mundo donde no existe el estado en occidente por ejemplo en hispania son estas grandes entidades privadas los que tienen que negociar con los bárbaros y es más muchos de estas entidades privadas de estos grandes potentados con sus ciudades privadas con sus villas autosuficientes sobreviven hasta la llegada del islam es más muchos de ellos incluso se convierten al islam por ejemplo los Banu Kasi en el valle del Ebro y siguen sobreviviendo hasta bueno hasta buena parte de la edad media entonces digamos que desaparece el estado ante estos poderosísimos poderes privados y claro esto provoca gran angustia porque digamos que se empieza a ver ya en el siglo V la posibilidad real de un colapso de un colapso directamente y la posibilidad de un mundo sin estado y un mundo sin imperio entonces claro un mundo sin estado conduce a un mundo caótico en este caso al menos un mundo regido por señores de la guerra que pactan entre ellos luchan entre ellos o hacen lo que sea entre ellos y a la vez todo muy inestable con vagaudas con bárbaros saqueadores etcétera que es el mundo que vemos por ejemplo en Britania la Britania artúrica no es otra cosa que el mundo donde no hay estado y donde los señores de la guerra hacen sus cosas y claro esto ha pasado en la literatura pues el mundo del rey Arturo y tal pero en el fondo eran señores de la guerra entonces esto es lo que ocurrió y claro pues ya digo esto es lo que podemos decir un poco de la economía ¿Qué ideas hay asentadas sobre la caída de Roma que hay decenas que no se corresponden con la realidad o al menos su verdadero impacto no corresponde con lo que se tiene entendido o asumido se habla también por ejemplo de los unos de la penetración en el imperio etcétera ¿Qué puedes decir de eso? Hombre de los unos sí la verdad es que tuvieron mucho los unos digamos que lo englobaríamos dentro de de lo que son los bárbaros en general los unos fueron un grupo más de bárbaros un grupo muy poderoso lo que pasa que claro tuvo su momento de actuación justo en el momento pues ya donde el imperio occidental estaba de hecho por ejemplo cuando llegan los unos Britania ya estaba fuera del imperio romano para que nos hagamos una idea y cuando llegan los unos en Hispania estaban ya los huevos los vándalos y los alanos y enseguida los godos ya es decir los unos no provocan esa caída sino que ya el imperio occidental estaba más que más que finiquitado ¿no? Entonces bueno sí hay una serie de ideas no me quiero extender mucho aquí porque yo creo que son temas polémicos que no me apetece tocar mucho hablamos un poco por supuesto pero sí que digamos que hay mucha no sé si por pura ignorancia o muchas veces por pura demagogia o ambas cosas pues hay muchas personas muchos autores que pretenden acercar un poco el asco de la caída del imperio romano a su sardina ideológica ¿no? Entonces bueno pues hay por citar una serie de ideas incorrectas no sé pues una de ellas por ejemplo es quien dice que la caída del imperio romano una de las causas es el socialismo ¿no? se habla del socialismo se habla de que había una serie de repartos gratuitos ¿no? que produjo a la existencia de una clase ofiosa que no quería trabajar bueno pues se habla de clases medias trabajadoras que llegaron a la ruina o sea no había clases medias en Roma ¿no? se habla de estos proletari ¿no? estos desposeídos que bueno desde mi punto de vista no les quedaba más remedio que ir a Roma y vivir de estos repartos gratuitos pero que yo creo que esto en ningún caso en ningún momento provoca la caída del imperio romano es decir esto se habla también del edicto vamos pero en cualquier caso ni socialismo ni comunismo ni nada parecido en la Roma de este momento vamos de hecho estos repartos gratuitos solo se producían en la ciudad de Roma y enseguida en Constantinopla pero el resto de los millones de habitantes del imperio no tenía ningún tipo de medidas sociales vamos a llamarlas así es decir estas medidas sociales no condujeron a la caída del imperio romano tampoco lo hizo el edicto de precios máximos por ejemplo es decir por fijar un techo a los precios pues puede salir bien o puede salir mal a lo mejor siempre sale mal no lo sé esto ya pero en cualquier caso decir que el edicto de los precios máximos esta fijación de precios este techo que se puso a las tarifas de los productos pudo llevar a la caída del imperio yo creo que es un poco delirante hay gente que también dice que otra de las causas de la caída es la llegada del cristianismo bien los valores tradicionales de Roma que son un poco el sacrificio por los valores de la república el ardor guerrero que si se desgastó el culto imperial que si la decadencia moral de los valores clásicos de tolerancia de estoicismo estos valores cosmopolitas pues bueno desaparecen con el cristianismo esta tesis además viene de la ilustración pero bueno yo creo que no es cierto tampoco eso de hecho el imperio bizantino era cristiano y duró mil años más y además la llegada del cristianismo se ve un poco dentro de este contexto de tendencia hacia el monoteísmo que vemos por ejemplo en el islam enseguida en persia etcétera entonces yo creo que muchas veces son ideas un poco hilarantes que yo no sé ya digo por demagogia o qué pero de hecho hay gente últimamente que niega directamente la existencia histórica de Cristo hay muchos autores entonces bueno yo creo que son funcionan un poco como las fake news tiene muy rápida difusión en las redes sociales en los vídeos de YouTube etcétera y luego claro cuesta mucho por parte de los académicos de los historiadores ir desmontando poco a poco estos bulos o estas cosas que dicen estos argumentos falsos cuesta mucho irlo desmontando poco a poco y cuando por fin lo consiguen desmontar pues el daño que han hecho es irreparable pero bueno hay muchas teorías muchas ideas antes cuando hablábamos de la caída de la república habías dado el nombre de Julio César de Augusto incluso de el triunvirato ¿qué personas qué nombres concretos jugan un papel en el ocaso de Roma? Pues efectivamente hay una serie de personajes muy importantes muy interesantes y bueno pues yo lo he dividido un poco en tres tipos de personajes por un lado los hombres de estado los emperadores por otro lado los eclesiásticos y por otro lado los bárbaros de los emperadores sin duda figuras clave fueron los tetrarchas es decir hablamos de Diocleciano de Galerio de Constancio Cloro Constancio Cloro fue padre además de Constantino que fue este gran reformador que apostó además un hombre con una gran visión política que apostó por esta religión llamada cristianismo que un grupo un grupo religioso como podía ser otro cualquiera que tenía cierta presencia por supuesto en Roma todo el mundo les conocía pero bueno Constantino se sintió atraído por este por este monoteísmo y quizá él pensó y de hecho pensó que podía serle útil a nivel político pues eso un solo emperador un solo dios entonces de hecho Constantino fundará una dinastía dentro de los cuales estará por ejemplo el famoso Juliano el apóstata que fue esta persona que renegó del cristianismo y quise devolver a Roma a los valores tradicionales hay una novela maravillosa de Gore Vidal que se llama así Juliano el apóstata muy recomendable más personajes Teodosio por ejemplo el autor de esta división definitiva del imperio romano mujeres también Gala Placidia por ejemplo que es hija de Teodosio hija de este Teodosio Gala Placidia es un personaje clave en este momento se casó además con el hijo de Alarico que es el señor que saqueó Roma y bueno de hecho Gala Placidia como regente pues gobernó el imperio occidental durante más de 10 años o sea es un personaje clave otro personaje sería Ecio por ejemplo este gran genio militar vencedor de Atila y bueno algunos hablan de que este fue el último de los romanos entonces hay muchos personajes interesantes eclesiásticos quizá mis favoritos hay aquí hay personajes de una talla política e intelectual innegable vamos por ejemplo uno de ellos es Ambrosio de Milán Ambrosio de Milán que es este teólogo este obispo embajador consejero de emperadores de hecho Ambrosio de Milán fue capaz de humillar a Teodosio tras la famosa masacre de Tesalónica Ambrosio fue capaz de humillar al propio emperador para que veamos el poder que estaba empezando ya a alcanzar la iglesia a finales del siglo IV y le obligó a hacer penitencia pública por esta matanza de Tesalónica entonces de hecho Ambrosio de Milán solía decir que el emperador está en la iglesia pero no está por encima de la iglesia entonces esto es un poco la antesala de lo que luego serán las disputas entre los emperadores y los papas durante la edad media esto tiene mucho de medieval ya otro autor por supuesto Agustín de Hipona este teólogo este filósofo el papa León Magno también que fue azote de herejes de los cristilianistas de los pelagianos también es el famoso papa este que convence a Atila cuando Atila llega al norte de Italia y quería entrar y marchar sobre Roma este papa parece que consigue que Atila dé media vuelta y no saque Roma otros también dentro de la iglesia pues hay poetas hay filósofos eruditos en general tenemos el caso de Lactancio que es muy parcial pero es un cronista absolutamente necesario para la época que estudiamos nosotros en el ocaso de Roma Eusebio de Cesaria Salviano de Marsella por ejemplo es uno de mis favoritos era un monje galo del siglo V un cronista absolutamente fundamental y que si queremos conocer un poco cómo fue la decadencia de Occidente cómo fue la ruina moral económica social política de esta parte occidental tenemos que leer a Salviano de Marsella es un autor absolutamente lúcido que nos cuenta muchas cosas y luego de los bárbaros pues bueno pues qué decir de Atila qué decir de Genserico sacador de Roma Alarico sacador de Roma en fin bueno pues todos contribuyeron un poco al ocaso de Roma y tuvieron protagonismo durante este periodo faltan muchos por supuesto pero bueno yo creo que son personajes pues fantásticos y bueno son personajes dignos de estudio alguien podría haber revertido el destino de Roma el ocaso yo creo que no digamos que el momento de decadencia llegó a partir del siglo III y nadie podía haberlo revertido es decir las causas son muchísimas en cierto modo se revirtió digamos que se convirtió se consiguió retrasar este proceso en Occidente durante un siglo y medio más es decir sobre todo ya digo gracias a la tetrarquía gracias a Diocleciano hizo una serie de reformas y luego enseguida Constantino de hecho con la tetrarquía pues hubo una división provincial mucho más eficiente una serie de reformas militares económicas muy interesantes que luego prosiguieron con Constantino Constantino consiguió fundar por primera vez en siglos una dinastía estable de nuevo creó una religión de estado que es el cristianismo dio gran protagonismo a la iglesia digamos que estaba sentenciada ya digo y son muchos factores además son factores políticos militares factores climáticos incluso hemos hablado factores demográficos sociales religiosos y bueno pues hicieron que simplemente la parte occidental colapsara y bueno pues es lo que pasó yo creo que no se podía haber revertido ningún personaje nadie de acuerdo es un poco como pasó pues no sé como la caída de la Unión Soviética se podía haber revertido pues yo creo que las cosas venían de antes entonces había pues una serie son muchos factores podíamos hablar de la carrera espacial podíamos hablar de muchas cosas de los personajes concretos de no sé es decir si hubiera habido un Gorbachev hubiera habido ahí no sé un Deng Xiaoping y hubiera conducido a la Unión Soviética por el camino del capitalismo de Estado a lo mejor un Deng Xiaoping funcionó en China pero a lo mejor en Rusia no hubiera funcionado entonces porque yo creo que Rusia arrastraba muchísimos problemas de todo tipo entonces yo creo que no se podía haber revertido el proceso estaba sentenciado y ya está yo creo que Roma sobre todo después de ya siglos y siglos y siglos de historia yo vamos yo no yo mi opinión es eso que no se podía haber revertido el proceso vamos ¿y qué papel empieza a jugar cuando cae Occidente Bizancio? porque en el fondo el Imperio Oriental que gran parte de los políticos de Bizancio se llamaban a sí mismos romanos llega prácticamente sin prácticamente se extiende hasta cuando los reyes católicos ya habían nacido Isabel y Fernando incluso Tamerlán prácticamente cambia ya está a punto de cambiar la historia si hubiera si hubiera acabado de destruir a los otomanos quizá hubieran ganado cien años más aunque ya estaban en una decadencia eran prácticamente una ciudad pero Bizancio se extiende desde el sí que cae Roma en el siglo V hasta el siglo XV estamos hablando de siglos y siglos más ¿cuál es el papel de Bizancio aquí? Pues Bizancio es fundamental Bizancio es la segunda Roma es Constantinopla y bueno pues al principio el papel que jugó cuando cayó la parte occidental pues bueno conquista evidentemente ellos se negaban en principio a asumir lo que había pasado es decir digamos que el mundo occidental había colapsado y bueno pues se movió un poco entre la incredulidad y la resignación pero también actuando digamos que ellos querían recuperar esta parte obviamente los lazos entre Oriente y Occidente ya se habían vuelto cada vez más débiles sobre todo en el siglo XV en el siglo XV perdón en el siglo V entonces claro en Oriente en Occidente en este momento en el siglo V tenemos una región absolutamente ya devastada por los bárbaros una economía muy polarizada lo que hemos dicho antes con estos súper ricos y el resto de la gente pues bueno con grandes necesidades era un mundo con pocas ciudades las pocas que habían habían sido saqueadas y claro es una debilidad ya digo que aprovechan los bárbaros mientras que en Oriente en el siglo V vemos un florecimiento todavía de la gran riqueza en sus ciudades ciudades como Alejandría como Antioquía como la propia Constantinopla y claro Oriente evidentemente pudo desviar mejor a los bárbaros hacia Occidente muchas veces incluso sobornándoles pero bueno fue capaz porque si es rica pues oye tenía la posibilidad de hacerlo claro en principio aún así intentó ya digo mantener la unidad pero fue difícil de hecho hubo intentos de reconquista por parte del emperador León en el año 468 Roma estaba ya prácticamente sentenciada la parte occidental pero bueno hubo un reintento con una expedición naval de reconquistar África a los vándalos fue un fracaso en el año 533 con Belisario y Justiniano pues hubo otro intento de tomar África a los vándalos en este caso exitoso y bueno pero claro se puede recuperar se recuperó de hecho África para la segunda Roma en este caso pero claro desde Constantinopla se puede recuperar Britania por ejemplo era imposible ya o la Galia entonces digamos que Bizancio poco a poco tiene que reconocer que se ha perdido Occidente y bueno pues tiene que aprender a vivir con ello y bueno pues se centra un poco en sí misma y Roma desaparece y surge esta segunda Roma que es Constantinopla ¿qué pasa? que Bizancio enseguida empezará a tener su propia crisis también a ellos también les llegará su San Martín a partir del siglo VI pues que digamos que y ya ahí es cuando se produce la definitiva ruptura por un lado aparece un brote de peste bubónica absolutamente increíble impresionante además peste bubónica no hablamos de las pestes anteriores pero esto es una peste negra es decir es la misma peste que afotó a Europa durante el siglo XIV entonces hablamos de que se habla se habla de que se llegó a perder entre el 15 y el 25% de la población es decir hablamos de unos veintitantos treinta millones de personas en ocho años o sea fue una verdadera sangría una verdadera mordida en la pirámide demográfica del mundo bizantino hay nuevas invasiones bárbaras los bizantinos tendrán sus bárbaros poco después como son los pueblos eslavos que llegaran enseguida estos croatas estos eslovenos etcétera que llegarán y ocuparán buena parte de los balcanes y sobre todo la llegada del islam el islam a partir del siglo VI siglo VII arrebata al imperio bizantino Egipto nada menos es decir es el granero de Constantinopla la arrebata en Siria parte de Anatolia hay sitios a Constantinopla en diferentes años y Bizancio empieza poco a poco a replegarse sobre sí misma luego es cierto que a partir de la llamada dinastía macedónica tiene un resurgimiento a partir del siglo IX más o menos pero bueno en este momento digamos que tras este fracaso de la reconquista de Occidente Bizancio se cierne sobre sí misma y entra una especie de crisis también personal que de alguna forma bueno es una crisis no sé si de crecimiento pero bueno se va forjando lo que luego será este Bizancio medieval y claro con la llegada del islam esto se acrecenta sobre todo porque digamos que el mar mediterráneo que antes había sido un lago romano donde solo había una cultura y donde se comerciaba tranquilamente de repente pasa a haber tres culturas que es el mundo occidental que es el mundo de los bárbaros que luego enseguida da lugar al mundo feudal el mundo bizantino por otro lado y luego el mundo islámico en la orilla sur del Mediterráneo son tres culturas donde antes había solo una cultura y de hecho hay autores que dicen por ejemplo Henry Piren y otros historiadores este historiador belga y otros tantos que verdaderamente la edad media no empieza en el año 476 cuando cae Occidente eso es mirarnos un poco mucho al ombligo sino que verdaderamente la edad media empieza cuando el lago mediterráneo deja de estar unido y se convierte en tres digámoslo así en este momento empieza la edad media ya digo tres culturas en donde antes hubo solo una que es Roma entonces bueno en cualquier caso el imperio bizantino bueno en el momento que cae en el siglo XV la segunda Roma pues hay una tercera Roma ya que sabemos que muchos de estos habitantes huyen hacia Rusia y Moscú se considera un poco la tercera Roma de hecho los zares la palabra zar viene de César que significa emperador en ruso entonces los zares de alguna forma ellos se sienten a sí mismos hasta 1917 se sentían herederos de la cultura romana incluso hay autores que dicen que Roma realmente pudo durar bajo diferentes manifestaciones políticas pues a lo largo del imperio bizantino a lo largo de los imperios centroeuropeos que veremos hasta la segunda guerra mundial o sea que Roma o la romanidad si queremos pues ha estado muy viva y casi casi sigue estando viva hasta la actualidad o sea que eso podemos decir de hecho el imperio ruso gradualmente va ganando terreno suelo áreas a los otomanos y probablemente hubieran acabado conquistando Constantinopla si Estambul si no hubiera sido por la intervención de las potencias occidentales que evidentemente no querían que el imperio ruso tuviera un acceso a algo tan importante como la salida al mar negro Carlos Carlos de Miguel creo que es un tema apasionante prácticamente cada minuto que has comentado es el resumen de 10 20 años no diría yo que hay para hablando del imperio para grabar un programa o una serie de programas ni siquiera un podcast hay prácticamente para toda una vida de investigación yo recomendar de nuevo a los oyentes tu podcast el ocaso de Roma pero donde te pueden leer lo que produces o cualquier contenido que estás poniendo a disposición de los oyentes bueno pues estoy en las redes sociales estoy en twitter y en facebook fundamentalmente con el nombre del ocaso de Roma y luego para cualquier cosa siempre podéis ir a mi página web la página web oficial del podcast que es elocasaderoma.com y luego pues me podéis escuchar en ebox solamente en ebox pues ya sabes que forma parte como tú con Spurna de dais el ocaso de Roma en el buscador y ahí aparezco yo como programa y ahí están pues los 67 episodios que tengo por ahora publicados o sea que en cualquier caso si dan a google y ponen el ocaso de Roma ahí aparezco o sea que es fácil encontrarme os recomiendo que os suscribáis en ebox o ebox como queráis pronunciarlo sobre todo porque al final es un contenido que no depende de un evento concreto uno puede descargarlo y escucharlo en cualquier viaje o en el momento que estime oportuno la historia de Roma ya no va a cambiar es un hecho que simplemente lo que queda es descubrirlo muchísimas gracias Carlos gracias a ti Jordi por invitarme un placer gracias a todos los oyentes hasta el siguiente programa